Vale, hombre, vale, ya ha caído, muy bien chata, eh Muy buenas, chicas, muy bien, eh Venga, vamos a por otro, ahí va Ahí va Venga, por otro, vamos Muy bien, chata, bonita, eh Vamos a por otro, venga, vamos Chachachá, chá, ven, míralo, míralo, vamos Chachachá Vamos, hop Vamos Vamos con él India Amovini Ahí va Ahí ligera Chachachá Ahí chata Ahí chata Ahí, míralo, míralo Chachachá Es que me caigo Ahí con él Chachachá, India, India Míralo, míralo, India Ahí, bonita Ahí Ahí Chachachá Chachachá Vamos Cuidado, Nico, ahí va, ahí va Chachachá, ahí va Ahí va Chachachá Chachachá Aquí está el gato, míralo Chachachá Chachachá India Chachachá 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira el conejo, el cabrón por mí ha movido, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Chá, chá! ¡Chá, chá! ¡Chá, chá! ¡Mira! ¡Cá, chá! ¡Há, vamos! ¡Chá, chá! ¡Híri! ¡Hama! 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 Venga, vamos ¡Chist! ¡Jara! ¡Venga! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eh! ¡Vin, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Sube aquí! ¡Vamos! ¡No hay agua! ¡Venga, ven! ¡Ven! 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 ¡Toma a chata! ¡Vamos, unita! ¡Vamos, vamos! Hay bonita, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Luna! ¡Luna! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué fundidas vais! Hace mucha calor, ¿eh? Como no llueva, está el terreno de malo... ¡Ay, ligera, bonita! ¡Ahí, ligera! ¡Ay, cole! ¡Viní! ¡Ahí, Jara! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muy buena! ¡Ahí va! ¡Se ha ido! ¡Para abajo! ¿Cómo? ¡Se le ha ido la boca! ¡Tira, tira, tira! ¡Venga, mira, mira! ¡Va ahí para abajo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Muy bien, Jara, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ ¡Esto es todo un incómodo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bonita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay , con él! Ahí viene Ahí pone Ahí hará Ahí viene Ya está, ven, bonita, eh Vamos, Luna Ya, 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 ya Ahí con él Vamos, Luna Vamos, Luna Ahí con él Ahí con él Ahí con él Chacha, chacha Chacha, chacha Chacha, chacha Vamos, chacha Chacha, chacha Ahí está Ahí con él Ahí con él, amor Vamos, chacha 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 Vini Vamos, chacha, ven Chacha Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene, vamos Ahí viene Ahí viene Vini, vamos Gracias.